Bueno, bien, estamos de vuelta, son las 12 y 43 y vamos a conversar con Ariel Martínez, el jefe de gabinete del Enacom. El Enacom adjudicó esta semana a tres empresas la frecuencia y 5G. Le vamos a preguntar de qué se trata esto. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andas? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, contanos de qué se trata esta adjudicación y qué implica, ¿no? Bueno, el día martes se adjudicó, como bien vos decías, a las tres empresas, a Claro, a Telefónica y a Telecom, lo que es el espectro 5G. Quinta generación, como me te he dicho. Para que se entienda, porque uno, como está en el día a día con esto, le parece muy normal, pero para que lo entienda la gente, lo que es primera generación era voz, segunda generación era texto, tercera, cuarta generación datos, quinta generación es datos, pero la gran diferencia con quinta generación es que hay mucha más velocidad, mucha más información y algo que es muy importante para la ciencia, para la tecnología, para la industria, para el agro, es la latencia. ¿Qué es la latencia? Yo lo hablaba antiguamente, uno lo hablaba como el delay, ¿viste? De que vos das una orden hasta que se recibe del otro lado, en la respuesta esa es la latencia. Bueno, la latencia del 5G es prácticamente nula, es de milisegundos, poco milisegundo, así que es inmediata. Perfecto, perfecto. Cuando uno escucha una noticia sobre el 5G, por ejemplo, en este caso de esta semana, uno, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y a cuánto estoy de que podamos utilizar el 5G? ¿Nos podés contar un poco dónde está parada ahora Argentina y qué es lo que queda por delante para que esta red empiece a funcionar? Vos tenés varias patas fundamentales para que esto empiece a funcionar. Uno es el espectro, que es la información que viaja por el aire, que es de la 3,5, como le dicen en el tema de la frecuencia alta, es la licitación que hizo, que es parte del Estado, es un bien del Estado del espectro, hizo la licitación. Eso el martes se adjudicó. Y vos tenés ahí que las tres empresas ya el espectro lo tienen. Después está la parte de lo que es el hardware, lo que son los fierros, como comúnmente se dice. Una de las cosas más importantes es el core, lo que le llaman el corazón de la red, que hay dos empresas que ya lo tienen listo para funcionar. Y después está el despliegue de las antenas, que son las antenas que van a ir, que van a mandar la información a este core y van a ser conectados para que se tenga la conectividad 5G. Bien. Las empresas, lo he charlado con las empresas, que dentro de los primeros 16 meses, gran parte de este desarrollo ya va a estar desplegado y ya la gente va a poder disfrutar de lo que es la quinta generación. Bien. Pero cuando uno escucha hablar de 5G, escucha que hay una puja global por la tecnología. Es decir, tenemos a los chinos por un lado, tenemos a los americanos por otro, tenemos a los europeos por el otro. ¿De qué se trata esto y qué impacto tiene o puede tener acá en nuestra realidad? Mirá, muchos hablan del tema de lo que son los equipos. En este momento hay tres grandes marcas que manejan el 5G, Huawei, Esericsson y Snokia. Sí. Nosotros como organismo, como ente nacional y como el Estado, nosotros determinamos que hay neutralidad tecnológica. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas pueden comprar la tecnología que a ellos más les beneficie. Bien. Hay algunas empresas que están inclinadas según una marca y hay otras, y hay algunas que tienen mixta, que tienen de las dos empresas. Así que en eso nosotros, las empresas, lo que quieran comprar, nosotros tienen la libertad de poder comprarlo. Es decir, y eso no tiene un impacto en el usuario. El usuario no lo va a sentir, pienso yo, en las vacunas de COVID. Es decir, hablábamos de muchos tipos de vacunas, pero que tienen a cabo eran todas para lo mismo. Es decir, eh... Exactamente. O sea, en realidad, más allá de la diferencia con la vacuna, que la vacuna puede tener unos u otros sangre y cuerpos, y influir o no, según te cuento, a cada cuerpo humano, en esto vos tenés que cumplir con los parámetros técnicos. Perfecto. Y las tres empresas cumplen con los parámetros técnicos. Así que, si vos vas a tener un teléfono que puede conectarse con 5G, sea el equipo de la empresa que sea, no te vas a dar cuenta ni lo vas a notar. Recién decías que posiblemente en algunos meses más, si no entendí mal, se va a poder empezar a conectarse a la red 5G. Pero también decías que la tercera etapa es el despliegue de las antenas. ¿Cómo estamos de antenas? Y imagino que eso es algo un poco más lento, requiere inversiones muy grandes. Hoy en día, qué sé yo, hay zonas, por decirte, no sé, acá mismo en Tucumán, muy urbanas, pero todavía no tienen, qué sé yo, fibra óptica, ¿viste? Para que llegue internet a alta velocidad a las casas, todavía se manejan por antenas de aire. Entonces, uno piensa que quizás el despliegue de una red de tanta infraestructura sea, bueno, lleve tiempo y lleve inversiones grandes. La inversión, para que tengas una idea, la inversión es aproximadamente 1.000 millones de dólares de cada una de las empresas. Una de las etapas que más cuesta es el desarrollo del core, que como te decía, hay dos empresas que ya lo tienen desarrollado, y la otra está a punto de finalizar de desarrollarlo, y después está el desplegar la antena. O sea, la antena se coloca, una vez que se conecta con la fibra óptica con la antena, y tiene el nexo con el core, ya puede emitir 5G. Puede emitir, bien. Hay lugares que son más alejados, y obvio que el tiempo va a ser más largo de los lugares donde realmente llega la fibra óptica. Igual para eso, nos sentamos con las empresas, y la idea de que llegue a toda la Argentina, a lo largo y a lo largo de la Argentina, porque no solo el tema para los usuarios, que vos, vos si agarrás hoy un teléfono, y medís la velocidad de 4G, son de 40, 50 megas, un teléfono, nosotros cuando hicimos la prueba acá, de lo que es quinta generación, que se hizo en el organismo, un teléfono mide 1TB, o sea, entre 20 y 25 veces más la velocidad. Por eso, la gran diferencia no la va a ver la gente, sino la va a ver las de industria. Como decía, el tema de la baja latencia, vos vas a poder operar a distancia, vas a poder manejar un tractor a distancia, vos vas a poder manejar un puerto. Hay un puerto en Río de Janeiro, el de Santos, que está totalmente automatizado con 5G. La verdad que es un maravilloso, porque vos estás manejando una grúa donde ves una cámara, y donde vos apretás el botón, y automáticamente la grúa responde. Porque si hay una larga latencia de 5 segundos, por ejemplo, apretaste un botón, y la grúa en 5 segundos hace un desastre. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta información. Bueno, José, muchísimas gracias. Saludos a todo Tucumán, y bueno, que tengas un excelente día, y gracias por la invitación. Bueno, no me hagas vinculado con...